Bueno, después de un pequeño receso, vamos a continuar con el ECO 13, o ejemplo 3, dice Selecciona el calibre de conductor requerido para 3 motores, uno es de 15 HP y los otros 2 son de 7.5 HP, cada uno Estos operan a 230 volts, los motores son trifásicos y son de servicio continuo, están marcados con letra de diseño B mayúscula Bueno, pues aquí está la figura, podemos ver que, pues aquí podemos ver el GARET, ahí está, no sé, conectan los conductores individuales de cada motor Pero hay un conductor que es el común, el conductor que suministra, o los conductores que suministran energía al grupo de motores Que es el que me interesa, el feeder conductor, probablemente como alimentador o conductor que suministra energía a estos conductores Hay que recordar que estos 3 motores están conectados a un circuito derivado de este tablet de fuerza Que aquí en el canal les he explicado como dimensionar las protecciones, pero que en un futuro también, por qué no, hablar de protecciones con base en el artículo 430 Pero ahorita me interesa lo de los conductores, no más que nada el feeder conductor Bueno, entonces este, vamos a hacerlo, aquí pues, podemos ver que el conductor más, perdón, el motor con valor nominal mayor Es el de 15 hp, ¿qué es este? Este es el que tiene una corriente plena carga de 42 amperes, ahorita vamos a ver de dónde salió Los otros dos motores tienen la corriente plena carga o FLC obtenida con base en la tabla de valores de la norma Esta es de 22 amperes, entonces, pero el, como dice aquí, el largest, el largest FLC, o sea, el valor nominal más grande Es el de motor de 15 hp, es más que nada por el valor de su corriente, porque es la corriente más grande, ¿sí? De los 3 motores, dice, motor feeder conductors must be sized, not less than 125% of the largest motor FLC O sea, esto ya lo hemos tomado en cuenta, que es el 42 amperes The sum of the FLC, the other motor, ok, es que es la sección, yo te la voy a mostrar acá La sección 430-24, varios motores o motores y otras cargas Los conductores que alimentan varios motores o motores y otras cargas no deben tener una opacidad no menor a la suma de cada uno Siguiente, esto ya lo hemos visto al principio de esta serie de videos Lo que tenemos que hacer en pocas palabras es que la corriente nominal más grande de este grupo de motores La vamos a multiplicar por 1.25, que es la corriente nominal de plena carga del motor como el valor nominal más alto, ¿sí? Luego, a esa corriente que se multiplicó por 1.25, que es la corriente mayor, pues esa es la corriente mayor, más grande Esa que se multiplicó por 1.25, se va a sumar a las corrientes de plena carga de los motores restantes, ¿sí? Eso ya lo habíamos comentado en el video anterior, creo Entonces lo vamos a hacer acá, ¿no? Aquí lo podemos ver El de 15 HP me dio una FLC de 42 amperes El de 7.5 me dio una FLC de 22 amperes No lo digo yo, aquí está en la tabla, aquí lo podemos ver El de 15 me da 42 para una tensión de 230 volts El de 7.5 me da 22 amperes para una tensión de 230 volts Entonces de ahí se obtienen los valores de la tabla 430-250 Corriente al plena carga de motores trifásicos de corriente alterna Bueno, entonces vamos a multiplicar la de 42 Se multiplica por 1.25 Y luego como son dos motores de 22 amperes O sea, de 40 al plena carga y de 22 amperes Se suman esos dos valores, sería 42 por 1.25 Eso, lo que te da, se lo sumas a 22 más 22 Y eso te va a dar que la corriente requerida para esos conductores Debe ser de, no menos, de 96.5 amperes Entonces es lo que requerimos, ¿sí? Ahora, yo aquí tengo una observación Acá dice que están marcados con letra de diseño B Y hay que recordar que la propia normatividad Por ahí nos indicaba, esto creo que en lo que daba en el Acá está, de acuerdo a la sección 110-14 Inciso 6, inciso 1, inciso 2, inciso 3 Acá podemos ver que dice, bueno, sería el inciso 4, ¿no? Dice, inciso 4 Para motores marcados con letras de diseño B, C, D o E Se permite el uso de conductores que tienen un aislamiento con temperatura de operación de 75 grados centígrados O mayor, siempre y cuando la apacidad de tres conductores no acceda a la apacidad de 5 Entonces podemos ver que están marcados para letra de diseño B Entonces va la columna de 75 Entonces necesitamos una corriente igual o superior a 96.5 Para la columna de 75, vámonos a la tabla 310-15, inciso B, inciso 10 y 16 Que es esta que estoy mostrando aquí Entonces el calibre 3 no se puede porque la apacidad es menor Y aparte pues impares no existen Eso vale comercialmente, es conductores Lo comercial, acá en México En México, en México no vas a encontrar conductores con calibres impares Te vas al de 115 que es el calibre 2 AWG que tiene 115 O sea, la apacidad del calibre 2 es 115 amperes Entonces 115 amperes es mayor que 96.5 amperes De hecho se selecciona un conductor de 2 AWG calibre Que conduce 115 amperes a 75 grados De acuerdo a la sección 110, 110, 14, inciso C, inciso 1, inciso A, inciso 3 Y también a la inciso 4, que ahora te la mostré Y a la tabla 310-15, inciso B, inciso 16 Entonces ya está seleccionado que va a ser el conductor calibre 2 AWG Entonces la apacidad de 115 para el conductor calibre 2 AWG es la correcta El calibre requerido para este conductor Para suministrar energía a este grupo de motores Debe ser un calibre del 2 AWG 2 AWG